Hola comunidad Casaduana, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más. En esta ocasión esta cápsula está dedicada a tener una gran inquietud que han tenido nuestros clientes respecto de la falta de capacidad de transfers en la frontera norte, específicamente obviamente en la duenda que más operamos, que es Nuevo Laredo, y que sin duda ha traído una serie de consecuencias y creo que la más grave es los retrasos justamente en los cruces, Pablo. ¿Qué nos puedes platicar de este tema? Hola a todos. Híjole, ¿por dónde empezar, Bren? La verdad es un tema que se ha venido arrastrando desde mediados del año pasado, 2021. Empezar con que seguimos en la salida de una pandemia. La pandemia nos cambió el tiempo, el mundo, nos sacudió el tapete en todas las industrias y principalmente en el negocio de transporte, tanto de carretera como de cruces fronterizos. Hoy por hoy existe una falta de capacidad para tener el volumen. Los volúmenes hoy por hoy cambiaron muchísimo. Se hablaba de una operación just-in-time, ¿no? Ahora los clientes, la mayoría de los nuestros, están operando con inventarios just-in-case. ¿Qué quiere decir eso? Que como existe escasez de materias primas, como existe falta de capacidad, tanto de infraestructura, háblese de camiones o capital humano, que son los choferes en Estados Unidos, los volúmenes cambiaron, aumentaron. El cliente que importaba 10 cajas, ahora importa 20, ¿sí? Porque quiere tener el inventario para cumplir con esos contratos que lleva arrastrando desde el año anterior, ¿no? Como existe el aumento en volumen, es importante hacer notar que también, pues, existen, existe falta de capacidad para las plantas productivas, ¿ok? Nosotros también somos transportistas. Sí. En ese sentido, te puedo decir que, sin mencionar fábricas, fabricantes, nada, pues, no hay camiones. Si tú vas a comprar, este, una unidad de transporte hoy, te la entregan hasta 20, 24, si bien te va. Ya todo está vendido, ¿no? Entonces, la fabricación de camiones no va a, este, al ritmo del volumen que incrementó muchísimo. Entonces, ese es como el primer punto, el aumento en volumen. Dos, falta de capital humano, ¿sí? Este, derivado de la escasez de capital humano para los camiones en Estados Unidos, muchos de los operadores fronterizos decidieron tomar trabajos para, este, Estados Unidos, ¿sí? Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Existe un programa que todos conocen coloquialmente como una visa B1, donde esos operadores mexicanos pueden transitar en carreteras americanas. Sí. Al ser un negocio más redituable y en atención a la escasez de capital humano, los choferes están yendo para allá. Ok. Entonces, este, existe falta de capital humano. Para los cruces. Para los cruces. Ok. Número tres. Ya sé que se escucha como disco rayado, pero el tema de la escasez de materias primas. O sea, aquí es como voy a cerrar yo el circuito ahorita, ¿no? El ciclo, perdón. Si una unidad que cruza seis cajas diarias se descompone y requiere de una refacción y va a buscar esa refacción, pero por la escasez de acero, por las, el cuello de botella en las cadenas logísticas, este, por el incremento de precios. O sea, tan solo eso, o sea, lo que hoy, lo que el año pasado, antepasado, costaba cien, hoy cuesta ciento treinta, ciento cincuenta, ¿sí? Este, esa refacción no está, este, en inventario. Nuevamente, regresando al tema de inventario, por si acaso. Así es. Este, ocho está en case. Este, si esa refacción no está, este, pues ese camión se queda parado. Y hay un sinfín de camiones parados en frontera por falta de refacciones. Ok. Entonces, esos tres temas, hoy por hoy, nos ha traído a un desfase en sus cruces fronterizos. ¿Preguntas? Y eso le podemos sumar también el tema que fue muy sonado, incluso es el, el tema muy polémico que recientemente hubo en Ottawa, en Canadá, el hecho de que los operadores no quieren vacunarse, resisten a, se resisten a vacunarse, y que ya hay un mandato, entiendo, por parte de, de la aduana americana, o no sé si estoy mal, de que sí o sí tienen que estar vacunados para poder hacer este tipo de operaciones. Es, ese tipo de mandato también, este, la verdad, yo lo veo como una ventaja, porque sí, la aduana americana fue muy amigable en decir, todo chofer mexicano que entre, pase por la caseta, y lo vacunamos, ¿no? A diferencia de Canadá, que sí hubo como que ese rechazo por parte del gobierno canadiense, este, donde se hizo toda una polémica, ¿no? En el caso de México, Estados Unidos, sí fue un poquito más amigable, pero sí trajo un poquito de lentitud en los cruces también. Ok. Entonces, esa es una de muchas variables. Otra variable que es una constante es que se sigue actualizando la aduana americana, se sigue cayendo la aduana americana, americana y mexicana, y eso, este, pues al final del día se traduce en cuellos de botella, con menos unidades, con menos choferes. Y a un costo mayor. Y a un costo mayor, eso da lo por seguro. Sí. Este, que hoy por hoy, pues estamos nosotros tratando de solventar, sopesar en frontera. Antes los clientes, o sea, muchos me hablan y me dicen, Pablo, ¿por qué eso no pasaba antes? Yo ni siquiera sabía que existía un transfer, ¿sí? Porque yo se lo coordinaba y era, pues, un cielo azul. Hoy por hoy, como no hay, ahora sí ya empieza a resaltar el nombre del transfer y, pues, sí, los clientes están muy interesados y por eso es que creo que es conveniente, pues, dedicar esta cápsula, ¿no? No, pues, me parece perfecto. Creo que con esto, incluso, para mí es muy claro el tema. Es un tema muy operativo que tal vez yo no me meto tanto, pero que sin duda tiene un impacto. Y para nuestros clientes, sobre todo los importadores, se traduce en no llega la mercancía a tiempo. ¿Por qué? Por esa escasez, por esa falta de capital humano, de transportes como tal. Digo, no sé, ¿tú qué estás más metido en este tema? ¿Como para cuándo podemos tener tal vez un panorama más claros en el sentido de que mejore? No quisiera echarme de cabeza, yo creo que vamos a estar así el resto del año. Súmale el tema del gafete único del chofer. Cartaporte. Cartaporte. Este, son muchos obstáculos que tenemos ahorita que, la verdad, este, tenemos que ver como oportunidades, pero a falta de capital humano, este, choferes, este, se nos está representando este cuello de botella. Ok. ¿Sale? Muy bien, pues digo, hasta el momento es la información que tenemos, te agradezco mucho el que la hayas compartido con nosotros. Y, pues nuevamente, cualquier duda, cualquier pregunta sobre este tema, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Se me olvidó un tema muy importante, que es coordinar sus cruces en tiempo y forma. Este, perdón que regrese. Con anticipación, ¿no? Con anticipación. El momento que el cruce se coordine y esté bien pactado con sus documentos, este, completos, hay que aprovechar ese cruce. Ok. Ya no estamos en la época de que no pasa nada y llega otro chofer. Ese otro chofer puede no tener un gafete único, puede no tener una unidad, puede no tener, este, más, este, capacidad. Sí. Y eso, perdemos oportunidades de oro, señores. Correcto. Entonces, los invitamos a que trabajen con proveedores de transporte y agentes aduanales como nosotros, este, que trabajen de una manera cumplida, por favor. Así es. Gracias, Brent. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, en TikTok y suscribirse a nuestro canal de YouTube. En todas estas redes sociales estamos atendiendo sus preguntas, consultas, comentarios, inquietudes y cualquier tema que quieran que abordemos en nuestras cápsulas, por favor, háganoslo saber. Gracias.